Escucha. Justo aquí, este es nuestro momento. Estamos cansadas de no ser tomadas en cuenta. Ya no queremos ser abusadas e ignoradas. Y no nos quedaremos calladas ni un segundo más. Estamos construyendo un mundo nuevo, con nuevas reglas. Uno que sea mejor para todas las personas. ¿Cómo lo haremos? Con cada marcha y cada palabra. Cada vez que escribamos, juguemos o nos pongamos de pie. En cada cosa que hagamos todos los días. Ganaremos poder y control para ser verdaderamente iguales. Esta es nuestra lucha. Y lo será hasta que todas las niñas seamos libres para hacer lo que queramos ser. Para vivir, liderar y amar de la manera que queramos. Haremos todo lo que sea necesario para lograrlo. Así es como las niñas seremos iguales. ¿Te unes a nosotras? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Que sí comienza su programa La Cosa Como Es. Correspondiente a este día, 11 del mes de octubre del año 2018. Aquí estamos hoy, Día Internacional de la Niña. Una fecha que se instauró hace seis años para recordar al mundo la necesidad de tomar medidas, sobre todo los gobiernos, para que ser niña o nacer niña no sea un retroceso, no sea un impedimento de alcanzar el desarrollo, de tener espacio adecuado para educarse, para vivir su infancia. Muchas de nuestras niñas en América Latina se embarazan, por ejemplo, quedan embarazadas por hombres, generalmente adultos. En esta, que es una fecha especialmente significativa para la República Dominicana. Un país donde se discute todavía si tenemos que tener una legislación que aprueba el matrimonio infantil. Aquí un hombre, no importa la edad, va y tiene relaciones sexuales con una niña. Y si los padres le dan permiso, puede ir a un juez civil y casarse. Y con eso resuelve su problema, que en otra legislación dice que es agresión sexual. De modo que hoy abordaremos un poquito de este día con la abogada Carolina Santana, que está con nosotros los jueves. También vamos a conversar con Gianda de Olio. Gianda de Olio, que es abogada especializada en seguridad social, va a tratar con nosotros un tema muy importante. Hace varios días subimos aquí al diputado Ramón Cabrera, que planteaba que las pensiones para el futuro lucen muy pequeñas. O sea, el futuro de este país en cuanto a las pensiones está dejando mucho que desear. A raíz de eso, recibí varios correos de personas que tienen situaciones con las pensiones. Por ejemplo, una señora cuyo esposo trabajó en la administración pública durante 20 años. Su esposo falleció hace poco más de un año y ella no sabía que tiene derecho a un fondo que su esposo fue acumulando para una pensión futura, que ahora tiene que pasar a la familia. Si pasan 7 años y esa señora nos reclama, perdería el dinero. Entonces, ella estaba preguntando cómo hacerlo y se lo plantearemos a Gianda de Olio. Yo también me está escribiendo un señor que lleva varios días haciendo preguntas referentes a él. Le he pedido su teléfono para que pueda interactuar con Gianda en el día de hoy y preguntarle de manera directa. Así que eso tenemos, pero además hubo un mayor retirado de las Fuerzas Armadas Dominicana, o de la Armada Dominicana ahora, que fue procurador del Ministerio de las Fuerzas Armadas, propietario de una compañía de seguridad y llegó a ser superintendente de ese sector en el país, está para contarnos una denuncia. También nos permite, de algún modo, con él, que llegó a tener un alto cargo en las Fuerzas Armadas, llegar hasta el más alto mayor general, aunque no ocupó la dirección de su organismo, nos va a contar cómo se organizan las compañías de seguridad, porque es un tema que siempre tenemos pendiente. Algunas preguntas en ese sentido, él, mejor que nadie, podría estar habilitado para responderle, en razón de que fue superintendente precisamente en esa área. Bueno, así comenzamos. Esto es lo que tenemos por el día de hoy. Y, por supuesto, que agradeciéndoles a todos sus mensajes. En el día de ayer, muchos mensajes de aliento que llegaron, la gente se comunicó, enviaba, sobre todo por redes sociales. Muchísimas gracias. Pueden escribirme, periodista, edithfebles, arroba gmail.com. Ahí nos encontramos. He recuperado incluso amigos y amigas que hace años no veía por este correo. También recuerden que tenemos nuestro canal que va creciendo, 6,000 suscriptores en apenas un mes. Y estamos creciendo a un ritmo de 100. Ayer, 125 por día. Rieguen la voz, suscríbanse al canal, denle a ese dedito si les gusta el contenido y, por supuesto, dejen sus comentarios. A toda la gente que está participando a esta hora en ese chat en vivo, sobre todo a los que están en Estados Unidos, mi saludo y siempre mi agradecimiento. Tiene que llegar el momento en que yo logre tenerlo acá en pantalla el chat de forma directa. Eso es algo que están trabajando para que podamos interactuar y ver lo que la gente me está diciendo en el momento porque cuando lo hago ahora, lo hago en la pausa, por supuesto. Entonces, esta es la jornada. Gracias a todos. Vamos a comenzar acá a decir la cosa como es. Nos vamos a la pausa con una niña, el testimonio de una niña. Esta niña, Natalia López López, llegó a alcanzar titulares. Yo he querido recuperar hoy el testimonio de niñas porque hoy es el Día de la Niña y para que vean qué niña tan valiente. Lo dijo sin leerlo. Fue un discurso de 13 minutos que yo le invito a que lo busquen. Si ponen Natalia López López, es una niña indígena mexicana y se paró frente a unos parlamentarios y grupos de la sociedad civil a hablar de los derechos que ella como niña y como indígena tiene. Así que he tomado solo una partecita de la voz de esta niña porque hoy es el día para escuchar a todas las niñas del mundo entero. Mis raíces son de origen indígena. Pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad. Pertenezco a las marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua. Un día, mi maestra puso sobre el pizarrón una frase que decía Una gota perfora la roca. No por su fuerza, sino por su constancia. De pronto no la entendí, pero cuando nos explicó con ejemplos me acordé de mis papás y de lo que día a día me dicen. Hoy entiendo que las cosas se logran solo si somos constantes. Yo soy Natalia. Hablo lengua náhuatl porque mi madre me enseña. Pero siento una gran pena no conocer el totonaca que mi padre lleva en su corazón. Soy 100% orgullosamente de origen indígena. Y aunque en ocasiones se me ha humillado o minimizado, soy feliz porque sé que soy parte de las grandes raíces de México. Si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas, ¿qué riqueza tan grande tendría nuestra sociedad? Olvídate un poquito del celular, del videojuego, del chat. Y abraza a quien quieres. Háblale personalmente. Y los lazos del amor y los valores aumentarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!